Bueno, entonces se está grabando esto, sí, parece que las cuestiones técnicas, los obstáculos técnicos están medianamente superados, así que le doy la bienvenida, vamos a continuar en este laboratorio de interacciones, y en verdad el tema, eso es lo interesante de ir produciendo algo, que uno no sabe de antemano qué es lo que hace, así que estoy contento. Bueno, Claudia Balichinti, que había hablado la vez pasada, dijo que hoy iba a... llegaron un poquito más tarde, y yo quería empezar con algo que está en relación con lo que ya dijo, así que si quieren usar algo de este tiempo inicial para hacer algunas preguntas, tal vez, una aclaración, tal vez podamos hacerlo mejor, porque es el final de la pregunta, y de paso le damos tiempo para que vean lo que tiene que ver con algo que ya planteó. No sé si tienen ganas de aumentar, agotar algo. Se va siguiendo más o menos la lógica del planteo, ¿sí? Sí, sí, sí. Por ejemplo, si yo ahora planteo esta escritura, más o menos el siguiente lo que digas. Sí, bueno, sí, es un cuerpo, hablante o no hablante, digamos, un poquito de las dos cosas, ¿sí? Sí, es un campo, en el caso de los dos porfoblantes. recibe la acción, esa es la arroba, la acción de una serie de campos, capo 1, capo 2, capo 3, que se resume matemáticamente con esta notación, entonces la n va bañando a lo largo de la suma, es decir, entonces capo 1, capo 2, cosas como estos son, es una manera elegante, es decir, una suma de términos, una composición entre diversos campos, que se componen en cada uno de los cuerpos hablantes o hablantes, y esto produce un efecto, un efecto, por supuesto, pero ese efecto, además nos podemos pensar como una combinatoria entre los efectos que producían cada uno de esos campos, efecto 1, efecto 2, efecto 3, por eso la misma notación, se acuerda separadamente, es decir, olvidándose cada uno del resto de los campos. ¿Estoy? Bueno, esto casi diría el punto fuerte de la analogía con la que estuve tratando de motivar un pensamiento nuevo, ¿sí? Bueno, esto no tiene que ser, pero sigo montando, revisando, en la teoría, en cosas de aquí, en cosas de la mente, etcétera, no tiene que ser, entonces, bueno, quiero decir, por si solo, a la día de que sea valiente, no quiero decir, quiero decir, estoy explorando tarde o tarde de nuevo con el objetivo de entender ciertos fenómenos sociales, general, algunos en particular que tienen que ver con un lazo entre los y los analistas que se han interesado, realmente, que no el único, sueldo, muy motivado por un trabajo que vengo haciendo hace tiempo, que es el de entender la que va a pasar. El curso analítico de una manera, este, como decirlo, de una manera, no resigna, es decir, que no hay que crecer, bueno, son cosas que pasan durante los años de crítico, porque ustedes se ponen un mercado financiero, porque no, nunca se está arreglando. Sino tratar de entender un poco cuál es su motivo, cuál se llega a esa crisis, qué manera hay de hacer. Particularmente, la crisis del 2017, que afectó a toda la Asociación Mundial del Tipo Análisis, particularmente la León, pero a todas, y la última crisis del PASC, que, por supuesto, afectó a los centrales del ECS, el síntoma, pero que tuvo olas, digamos, de afectar a todas las personas. Bueno, hice algunas referencias a eso, etc. Yo, a lo largo de este trabajo, de este laboratorio, me voy a contratar, puedo dar los elementos para pensarlas, ¿sí? Y probablemente, unas hipótesis de lectura, que no importa tiempo, pero sobre todo me interesa discutir los digitales de las herramientas de lectura, de todo eso, ¿sí? Y también las hipótesis de lectura, ¿no?, que utilizan esas herramientas, que podemos debatir, etc., como todos podemos debatir, ¿sí? No hay nada que, digamos, a salvo del debate. Bueno, no sé, empezar a tener alguna cosa que quieran aportar, interrogar, consultar, eso también vale para los que están escuchando por el Zoom, que hay algunas personas aquí. ¿Por ahora no? Bueno, muy bien. Entonces, a pesar de la calanza de Octavia, voy a empezar para... Octavia, Vicente, recuerdo, había presentado una lectura, la vez pasada, este... un texto de Freud, en fin, que parecía aportar el tema que estamos discutiendo, desde la perspectiva de un texto central de la formación de psicoanalistas, junto con Freud, de la formación de psicoanalistas más allá de su manera. Y la idea del debate, que ya se había planteado antes, de eso, porque aquí era, ¿sí?, del efecto de la acción, de dos o más interacciones ejecutivas entre un único para cual hablaban de él, siempre será el de la roga, la locura, que era como que lo habíamos autisado, ¿sí? Y no podía haber, sino que había la posibilidad de un efecto distinto, es decir, ya que fuera más bien de invención o de labor creativa, ¿sí? O surgir como efecto un nuevo discurso. Estas eran las preguntas que les había planteado y que había abordado, además de hacer el comentario del texto de Freud, que era, ¿pueden los técnicos ejercer el análisis y el diálogo por el curso imparcial? Además de eso, les había hecho su aporte, bueno, hoy le proponía, por ejemplo, como algo importante para la formación de psicoanalistas, que existiera algunas cosas de biología, por ejemplo, particularmente sobre la sexualidad. Tiene que tener algún conocimiento de psicoanalista, que tenía que tener algún conocimiento de psiquiatría, historia de la cultura, mitología, psicología de la religión e incluso ciencia de la literatura. ¿No? 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 Este... Este es un momento que me pareció útil para ampliar el efecto de posibilidades de estas interacciones intrusivas, perdón, de estas composiciones intrusivas. Este... Quiero agregar otra referencia que va de la mano de la que trajo Claudia el año pasado. Es un texto muy breve, escrito por Lacan, para el momento en que se introduce el Departamento de Psicoanálisis en la Universidad de Paris-South, ¿sí? Estaba en ese momento en Balsan, ¿sí? Ahí en Balsan. Y, este, por eso, el texto se llama, eh... Petit Javonsan. Es, eh... No me acuerdo cómo se traducó. Quizás C'est Balsan, tal vez C'est Balsan... ¿No? ¿No? Porque hay una frase que dice acá, sí, tal vez C'est Balsan puede asociar a talista en el juego, o sea. ¿No? Eh... Bueno, estoy acá. Quizás. Quizás C'est Balsan. Está en los dos de ese tipo. ¿Sí? ¿No quieren leer? ¿No? Pero tienen, no sé, dos páginas o dos. Eh... Que, específicamente, la carta allí agrega a esta serie de disciplinas que usted propone, ¿sí? Como modo para demostrar que el médico, con su formación, no tendría garantizado lo que es necesario saber. No tendría garantizado lo que es importante. Y a la revista le pueden venir bien. Alguna cosa quizás de la medicina, pero, digamos, es una parte... Solo una pequeña parte de la que se conoce. Eh... Entonces, la carta negra, a lo de Freud, ¿sí? Eh... Por lo menos en esos años iniciales, era la lingüística fundamentalmente, y ahí dentro de un artículo breve, una larga fundamentación de Lacan por qué es tan importante la lingüística. Eh... Eh... Que lingüística, además, ¿no? ¿No? La lógica, ¿sí? La topología, y lo que él se llama así, la anti-filosofía. ¿Vale? Creo que esa era la primera vez que hablaba de él. Me parece que no había funcionado. No voy a desarrollar aquí esos textos. Simplemente lo que quiero decir es que, en la línea misma de lo que planteaba Freud, Lacan se inscribe y dice sí. Además de lo que dice Freud, convendría, por ejemplo, que supiera de lingüística, lógica, topología, y de anti-filosofía. Es decir, yo de anti-filosofía, yo explícita Lacan, no lo voy a dejar así como un poco conocido, sin explicar algo. Anti-filosofía es para nombrar algo que se distinga por objeto de la historia de la serie. ¿Sí? Que es lo que se hace habitualmente. ¿Cierto? Pero si, con tal, primero viene el pensado, el pensado, el pensado, el pensado, ¿sí? ¿Sí? Lo que Lacan pretende es siempre una lectura crítica. ¿Sí? Y no una lectura crítica de manera tal que, no solamente que lo que se dice en la filosofía, podamos hacer un uso crítico en el discurso analítico, sino que al inversa. Ese uso crítico que hacemos de la filosofía pueda revertir sobre el discurso del cuarto parte y producir al otro. ¿No? O el teomismo con la lingüística, etc. ¿Sí? Es decir, que se pueda producir, a partir de allí, un reconocimiento de la disciplina que nos había hecho. Bueno. Entonces, esto, cuando estaba pensando en esto, recordando de lo que había planteado, me di cuenta de que me había dejado seducir por la idea que ella planteó una colaboración entre discursos, etc. Pero que me parecía que no podía sostenerse, ¿sí? Si nos ponemos a aislar más fino de esta vida. ¿Sí? Por eso hubiera preferido que ya estuviera acá, igual, ya cual, y tal vez, y un poco. Pero, me puse a pensar, por ejemplo, si tomamos la lógica, una de las propuestas de Lacan. Si tomamos la lógica como una disciplina de Estudio, ¿sí? Que lo que él acá propone es Estudio, ¿sí? Estudio en A.P.A.S. o en C.P.A.S. y en C.P.A.S. Todo este estudio, ¿no? Lo que ocurriría si formáramos parte del lazo social que eso es cosa. El lazo social lógico es el lazo social entre quienes se dedican a la lógica, ¿sí? Que tienen sus instituciones, que tienen sus discusiones, sus debates, que tienen incluso las publicaciones en las cuales se comparten con otros y con el mundo, sobre todo entre ellos, porque a veces solo ellos se entienden, ¿sí? Pero, de todos modos, es accesible a cualquiera eso que se ha producido a partir de la investigación de uno solo, de los debates de varios, ¿no? Cuando nosotros leemos un libro de lógica, que es lo que está pidiendo la cara de la lógica, ¿sí? Nosotros somos usuarios de esos productos, ¿sí? Nos vinculamos excesivamente con los productos del discurso lógico, ¿sí? Sin que eso nos tome en su lazo, ¿sí? O sea, por ponerme en leer un libro de lógica, no estoy tomado por los aspectos del lazo social, ¿sí? Que reúnen entre sí a quienes se dedican a la lógica, ¿sí? Por lo tanto, dicho yo que estos aspectos de formación del psicoanalista, que tiene que saber las cosas, que tiene que tener un uso inútil, si la cara no hubiera sabido o estudiado estas cosas, por lo menos, no hubiera podido transmitir y crear cosas, que dice la gente, ¿sí? Entonces, conviene saber esa cosa, conviene que crear esa cosa fatal. Eso no quiere decir que entonces nosotros nos formamos en el cruce entre un montón de discurso, como el discurso de la biología, el discurso de la lógica, el discurso de la biología, ¿sí? Entonces, me parece que por lo menos el planteo de Slavia no es una demostración de que pueda haber una especie de concurso productivo de varios discursos, en lugar de un detarro, un documento, ¿sí? Quizás no haya, pero no lo encuentro en el que ya no, ¿sí? Parece buena la idea, pero no en la alimentación. Alguna pregunta más respecto a eso, ¿sí? El dejarro o la locura, ¿sí? El engramecimiento, digamos, ¿sí? El otro, pensaría que de otra manera, tenemos un cuerpo, y ese cuerpo está como intención situado en dejarlo, ¿sí? Respecto de, este, tratar de elegir, hacerle caso a uno, hacerle caso al otro, hacerle especie de mismo, y hacerle caso al otro, ¿sí? Pero lo que dice un cuerpo es adegar, ¿sí? Va a ser algo que es, o de carro, ¿sí? O en lo que dice un cimiento, algo que se va a decir, a que esto pueda causar, el cuerpo afectado. Lo cierto, es que, es el resultado, El resultado, eso que está representado aquí, la composición de los efectos articulares de la mujer actuado sobre ese cuerpo hablante, en este caso, son impresiones, son algo nuevo, algo que no existía antes, o sea que la creación está implícita en la noción de composiciones que sea doloroso o bueno, pero es crear algo que no existía, por ejemplo, tengo un discurso, el discurso del arte, ahora tengo otro discurso, el discurso universitario, ahora sobre los cuerpos actúan ambos discursos, hay cuerpos formados por ambos discursos, el resultado de la composición entre ambos discursos sobre esos cuerpos, pasa que evidentemente algún número distinto de lo que ocurriría si fuera uno solo discurso. Eso creo que es, no diría que evidente, pero me parece que es la única forma más sensata de esas cosas, no se me ocurre una más sensata que esa. Entonces, en este sentido podríamos pensar que esa composición crea una nueva forma de la asociación. Para la comunidad de los cuerpos que están atravesados por esos dos más discursos, eso crea una nueva forma de la asociación. Y, por lo menos es algo inédito respecto de lo que pasa. Y, digamos, lo que quiero decir es que la idea de la invención, de los creativos, etcétera, está contenida como una de las posibilidades de las composiciones interactivas, de un poco un beneficio de lo que decía Javier en el pasado. Es como algo de lo que ella dice, no, el ejemplo que da, pero tal y segundo. Y, a la inversa, sí, hay que desidealizar la invención. Es decir, toda invención, por definición, es creativa. Pero eso no significa que, por ejemplo, la creación de esa invención sea creativa en el sentido artístico, artístico, por ejemplo. Puede ser muy importante en la mente disruptiva. Pero, bueno, primero la película Bob Benchheimer que contara un poco de los efectos de inventar, por ejemplo, la teoría de la física cuántica. Yo ya digo la teoría de la creatividad especial de Einstein. Bueno. Entonces, sí, de colecto, tuve una pregunta sobre lo que discutíamos en la vez anterior, que me parece que es más simple como para hacerse un poco más a la mano de esta herramienta que proponiendo crear. Bueno. También la vez pasada había estado discutiendo uno de los libros más importantes, que en el siguiente discurso, que ya lo he visto varias veces, el texto de 2009. Que, por lo que me han dicho los, el índice de impulsos, como ya se ha hablado, ahora hay intercambiado, es como el modelo que resume lo mejor de los modelos existentes hasta ese momento, como lo menos, y bastante reciente, acerca de analizar el discurso y el tiempo. ¿Sí? Donde, como les dije, lo más sorprendente de esta obra, que sigo buscando referencias, es que parecen haber tomado con varias de contenidos cualquier cosa, el ritmo, el color de la piel, la ubicación de las gravas, lo que sea, mismo la posibilidad de que el otro discurso de un discurso sea con el discurso, ¿sí? O con el otro discurso, que es lo que estamos trabajando. Y me parece que se ha perdido allí una de las cosas más difíciles para pensar en el análisis del discurso. Pero bueno, esa es la que sería de ellos. De todos modos, me parece interesante hacer, generar esto, lo que la Cámara proponía en avanzar, ¿sí? Es decir, tomar los elementos de esa disciplina, la disciplina que es una rama de la lingüística, ¿sí? El análisis del discurso. Tomar los elementos de esa disciplina, leerlo críticamente, ¿sí? Y, eventualmente, hacer un efecto de rebote, ¿sí? Es decir, devolverles algo criticado por lo que podamos desplegar a partir del de este movimiento mediano y, no sabemos. Entonces, por eso es que me parece antiguo también, discutir con este otro, ¿sí? Y, además, cuando uno discute, empiezo a entender un poco el ron desde dónde escribiste con él, ¿no? Es decir, no es algo que apunta solamente a lo sino a la manera de pensar. No, por mí, por lo menos, me pasa a lo mismo. Entonces, tomo, por ejemplo, Van Dijk, algo que dice, cerca del principio, que es que la diaria del contexto es una aplicación específica para cruzar de la psicología social, ¿no? Es fantástico porque prácticamente se da de la mano con las primeras frases de la psicología de las masas, ¿sí? Porque dice que toda la psicología individual es sobre todo psicología social, ¿no es cierto? La psicología pisa por allí porque el otro siempre está, o sea que esto podemos decir, a mí no sé, sí, esta cuestión de, este, de la psicología social es el punto, podríamos decir, el terreno común en el que se mueve, ellos, donde se dedica la ganancia del discurso, y nosotros que hacemos todo, ¿no? Y, este, agrega que los modelos de contexto, que son los que estudias, el modelo de cómo funciona el contexto, definen condiciones dinámicas, ¿sí? Cosa que también me gusta porque tal que dinámico significa relaciones de fuerza, ¿no? Y la analogía que nosotros tomamos no es exactamente sobre fuerza, sino sobre campo, es una noción más básica todavía, más rica todavía que la de fuerza, que es la noción que es primera noción de la física, justamente, basada en la noción antigua de la fuerza. Pero, digamos, le queda denominando, es decir, que hay interacciones, que hay composiciones, efectos, etcétera, eso también es común, ¿sí? Es bueno, dice que esas condiciones no se ajustan a las situaciones cara a cara, ¿sí? O sea, nosotros que estamos aquí, o cara a cara incluso a través del Zoom, por ejemplo, sí que nos vemos las caras, o por lo menos estamos enfrentados, no. Puede ser gente que no esté hablando entre sí, uno con los otros, que estén alejados en el espacio, que estén en el otro momento, en el tiempo, ¿sí? Y, sin embargo, eso produce efectos que podemos pensar en términos de una psicología social con ciertas condiciones y tal, ¿no? Fantástico eso. Me parece, realmente, totalmente alto. Pero, me parece que es un error. Suponer, como hace Anday, todo lo que él comenta en ese libro, que es valioso, todas las doctrinas sobrevivientes, digamos, o sea, que no han sido piladas abajo con la crítica ulterior de la ganancia del discurso. Un error, me parece, suponer que las propiedades sociales de la situación no están directamente involucradas en la producción y en la interpretación del discurso. ¿Sí? Repito que es lo que él afirma, que yo considero jurado, ¿sí? Que las propiedades sociales de la situación no están directamente involucradas en la producción y la interpretación del discurso. ¿Cómo se produce? Yo les planteo a ustedes, primero que pensé, comparen, por ejemplo, cómo responde un sujeto a una misma pregunta que le haga el otro, en estas tres situaciones sociales, bajo tortura, durante un examen o ante un amigo. La misma pregunta, ¿sí? ¿Cómo se llama la colonia? Imagínense, en esas tres, cómo que no influyen directamente los contextos, los contextos sociales, incluso la interpretación del discurso. ¿Sí? Está determinado por, no solamente las funciones, sino la interpretación del discurso. Están involucradas, digamos, las situaciones sociales. Yo creo que es también un punto, un punto, un punto positivo por el cual se pasa eso. ¿Ve? Pondelante de nosotros. Y, este, yo creo entender en algo que es un punto más adelante el autor, ¿cuál es el problema? ¿Y cómo esto que estamos trabajando aquí les permitiría resolver este problema? Porque, este, él reconoce que la influencia de las situaciones sobre las acciones, o sea, la situación en la que se destiga, la acción, la acción exclusiva en particular, que es lo que importa. Aunque la influencia de las situaciones sobre las acciones es muy atusada, ¿sabes? El interés es posible que, si existiera esa influencia directa, ¿sí?, del entorno social, es decir, entre las situaciones sociales y el discurso, esa seguridad de una especie de determinación provocada por la determinación social sobre el discurso, todas las personas que viven en la misma situación social hablarían probablemente de la misma manera. Y dicen que lo que, obviamente, no es así. Cualquiera que sea la influencia social del contexto, siempre existen también diferencias personales. Cada discurso siempre existe. Bueno, se debe de ir a la clase completa, ¿eh? Pero, me parece que ahí ellos confunden las particularidades y las singularidades del hablante con otra cosa muy distinta, que es el carácter directo de influencia. Es decir, esta teoría que acabamos de incorporar, lo que muestra, que resuelve así, lo que la teoría de contextos de la relación del discurso, resuelve mal. Porque ellos, los lingüistas, para explicar la variación personal de esta conversación, supongo que los contextos no son obvias, pero no decimos todo lo mismo, ¿cierto? No estamos determinados a decir exactamente lo mismo, lo que a mí me parece. Pero, de todos modos, ellos, para explicar esa variación personal, que evita el determinismo de la aplicación, si es el juego, supongo que los contextos no son obvias, los objetivos, sino subjetivos. Es decir, que yo tengo un juego, por ejemplo, mi campo inclusivo, que es distinto del mi campo inclusivo de cada uno, ¿cierto? Es decir, que ese contexto es el contexto para mí, ¿cierto? Pero es lo mismo que el contexto para vos. Ya hay que explicarlo eso, ¿cierto? Y además supone que la relevancia, el contexto depende de lo que los propios participantes en la situación social define como relevante. O sea, yo decido que esto es lo importante, el otro lo decodelaba, ¿cierto? ¿cierto? Pero esto, creo que es un sujeto a ser una especie de inconsciencia transparente para sí mismo, ¿no? ¿cierto? Y un actor que no depende más que de su propia voluntad, ¿cierto? para hacer la sección. Bueno, o sea, es un absurdo de punto vital, hasta filosófico, ¿cierto? Y lo curioso es que, a pesar de este trazo decimonónico, de la necesidad del discurso, para que no logra desconocer un poco más adelante que la motivación del discurso puede ser inconsciente, parece la palabra, puede ser inconsciente, y que los esquemas a que él se refiere tienden a aplicarse de manera más o menos automática y física, o sea, como conclusiva, ¿cierto? Podríamos decir, o es inconsciente o sintomática, ¿cierto? Por eso nos parece que vale una pega, ¿cierto? El modelo de la telecomunicación que trabaja en estas áreas, ¿cierto? ¿cierto? ¿de qué? Está diciendo que pretende reunir los mejores modelos que existen. ¿cierto? Y cinco, ¿no? Fíjense a qué aporías, o casi me diría que absurdos, lo lleva a esta imposibilidad de distinguir la particularidad, la singularidad respecto de la acción determinante de un campo discursivo, ¿cierto? Sostiene, cuando hay un título, ¿no? Sostiene que los participantes del discurso, además de tener identidades y rollos diversos que lo que se llama subparticularidades, ¿cierto? lo que vamos a poner entre las leyes, ¿cierto? ¿cierto? Pueden, dice estos hijos textuales, pueden sentirse atraídos entre sí, tratar de dar buena infección a los participantes, volverse agresivos acerca de lo que ellos dicen, mostrar afecto o altruismo, etc. No sólo como individuos, sino también como actores sociales y como miembros de grupos sociales, ¿cierto? O sea, actúo en calidad de miembros de tal grupo social, ¿cierto? Y, eh, eh, tengo buena onda con tal otro, en calidad de participantes de tal lazo social difícil, ¿cierto? Y así, dice, al hablar, los participantes de los individuos tienden a destacar los afectos positivos del grupo propio y los negativos de los otros grupos, ¿no? Como si fuera, ¿qué es eso? Los colores de una bandera, la camiseta del equipo de fútbol, etc. de los nuevos grupos, de los géneros buenos y normales, crean algo así, estereotipos, prejuicios, imponalizaciones observables en vainas y palиной, ¿no? Hasta ahí. Es una expresión de suerte correcta, me parece. ¿Sí? Muy atentiva. Es aguda. ¿Sí? Pero, cuando se ve llevada, ¿sí? a abordar las composiciones interdisuncidas, ¿sí? A menudo de lo último supuesto, ¿eh? Debe suponer que es miembro de varios grupos, Si, por ejemplo, no sé, quienes son miembros de la escuela, por ejemplo, y al mismo tiempo son miembros de un partido político, miembros de la AIDON y son peruanistas afiliados. Bueno, quienes, ¿dónde estoy la cita? Ah, sí. Dicen, quienes tienen un miembros de los grupos y se pueden tener muchas citas. O sea, el efecto, digamos, que produce el desconocimiento de que hay dos campos inclusivos actuales en el mismo marco que tiene. Lo llevan a decir, bueno, tengo una identidad, puede ser, creo que es un miembros de los grupos de la AIDON, una identidad distinta, puede ser miembro del partido político, otra distinta, puede ser, no sé, puede ser una universidad, etc. Tengo varias identidades, que se combinan en una identidad dinámica e íntima, capaz de dar lugar a contradicciones y contradicciones. Entonces, este que viste, lo que veo aquí, permite ver que donde se establece para abordar la composición es en este nivel. Es decir, acá lo que yo tuve es una suma de varias identidades, en lugar de ponerlo, en una suma de lazos sociales, que sería la hipótesis personal. Se ve obligado a crear un tipo de hipótesis y que todos nosotros tenemos una especie de síndrome de personalidad múltiple, destina el hecho de que formamos parte de diversos grupos, estamos analizados por un tipo de impulsos, que estamos inmersos en baños de lazos sociales, ¿no? Esta suposición a mí me parece famosita, me parece un propósito de que tenemos varias identidades, y además me parece que choca incluso con otro aspecto del propio modelo de la humanidad. Esto, más dedicado todavía para la teoría de Bandai, que es el hecho de que las creencias relevantes de los participantes definen los grupos. Esto dice él, ¿no? Las creencias relevantes de los participantes definen los grupos. Lo cual invierte la causación propuesta de la identidad. O sea, antes yo derivaba parte de la identidad de mi pertenencia al grupo, ¿sí? Mientras que aquí es, yo como individuo defino a mi grupo pertenezco, ¿sí? ¿Me entiendes, no? Es una contradicción entre... No es una contradicción, sino una inconsistencia, ¿sí? Entonces me parece un error grave, ¿no? Es más porque entre lo que se llama las fuerzas organizativas más potentes, los activos sociales, el mundo lo reconoce, se cuentan esas creencias, y esas creencias que supuestamente son las que definen los grupos, ¿sí? Tales como las nociones, en cita, definiación o referencia, para entender cómo se implementa y reproduce el poder epistémico y el abuso del poder. ¿Sí? Porque, claro, en función de, por ejemplo, no sé, yo estudio con fulano, ¿no es cierto? Sí, yo estudio con fulano. Entonces, yo soy fulanista, ¿sí? Como se diría, no sé, o fuliriano, ¿no? Soy miliriano, lenteano, milicoteano, ¿no es cierto? Sí, uno puede crear a partir de allí estas ideas de definición o de pertenencia, y eso es lo que al mismo tiempo muestra cómo se reproduce el poder epistémico, vamos a decir, ¿no? Por medio de reproducciones, en términos de definición en la formación, pero en el extremo, o sea, vamos a exponer, que esto genera normalmente una especie de diagrama de árbol de la formación. Así que, por si les interesa, discutí extensamente, cuando hablaba de la estructura de la IPA, en el libro que se llama sobre la fundación, de ideas sobre el presupuesto de la raza. Bueno, pese a esto, que le explico a Banda, hay tres puntos en los cuales el modelo, el modelo contextual que se propone, se acerca a este que estamos. Primero, sostiene el discurso o circula por los actores. Esto me pareció bueno, digamos, el discurso circula por los actores. No que los actores acceden al discurso. Eso está muy bueno. No es que entre los discursos, sino que el discurso circula por cada uno de los dos. Y eso plantea el problema de saber, como dice el doctor, cuáles son las comunidades de discurso, u otras, a las que pertenecen los participantes. Porque la pertenencia múltiple posibilita, dice, malentendidos o fracasos comunicativos. Es decir, síntomas a este nivel. Claro, yo creo que no es solamente malentendidos o fracasos comunicativos, sino la agresión de desdispaciones, de agarraciones, de desgajos, etc. en los discursos que están así. Segundo, reconoce que los contextos se constituyen socialmente y se mantienen interactivos. O sea, lo piensan en el contexto del término de la social e interacción. Perfecto. Eso no creo que no es un punto de la gracia absoluta con lo que venimos pensando. Y en tercer lugar, nota que las acciones sociales previas devienen condiciones para los actos sociales en uso o futuro. Es decir, que no hay que pensar esto solamente como algo que ocurre sincrónicamente. Entonces, no algo que se despliega, por decir, los efectos se pueden pensar como consecuencias de un antecedente causal, no lógico. Y la lógica es sincrónica. La causalidad lo dice. Cuarto. Y el mayor descuido, que bueno, las tres cosas que veo como más fuertes en común entre las teorías que eso tiene la análisis del discurso contemporáneo, que es lo que está pasando. Por el contrario, el mayor descuido de ese modelo me parece precisamente lo que el nuestro viene a hablar. Es decir, el peso que es sobre un discurso puede adquirir o por un discurso por ese efecto afecta a los mismos cuerpos artísticos. Bueno, este asunto, digamos que estar explorando un territorio nuevo verdaderamente, digamos, aunque me esfuerce por encontrar en esto algunas cosas en común, es algo completamente distinto de lo que debería trabajar realmente en este discurso y también por nuestra parte, como pensamos en los discursos como las asociaciones y cualquier otro. Y esto es lo que me da la sensación caminar sobre una cuerda, en esto que estoy preparando, con la sola seguridad que me da tratar de no apartarme de un hilo de loco. Porque el terreno y esa noción de composiciones interrecursivas para que de algo lo tienen, carece de acceder a la por ahora, por lo menos no he podido encontrar algo que sea una realidad. Y practicar esa especie de equilibrio en la cuerda en la cuerda lo deja de hacer cuyo síntoma y síntoma se apoya en significante vértigo. y que además opera constantemente en la práctica así, por ello dice Sato sin ver que es la que por supuesto funciona sin el apoyo de ningún sanitario. Y yo creo que eso lo hemos comentado últimamente porque me parece que estamos relacionados con la crisis del psicoanálisis en general y con los temas que estamos trabajando aquí. que la gran enseñanza del aspecto está por ejemplo en algo que dice en la tercera que es que no es un antiso cero sino que trató de ser lógico. ¿Pueden ver en la tercera que traduce eso? Un poquito. está en la la camina que está en la revista la camina No, también parece una versión corrigida en dos o tres cerrositos que vienen a la mañana están corregidos en los confines de Cimarães en Vigilio de la Tierra. Bueno, a ver, no es que yo exprese digamos o menos exprese más bien lo que significa ser original para saber todo lo contrario digamos. No me parece que es nuestro objetivo ser original en el plano de Isabel. Que debamos buscar la originalidad de cuanto a la misma ¿sabes? Lo que me parece importante es recordar lo que la can decía en octubre que lo que la analista debe saber es así de finito tan finito como un hilo como un hilo lógico. ¿sabes? Sí, es ideológico como lo hizo Cantor y tal, es que esto es Cantor con los números de aquí ¿sabes? Y es lo que estamos tratando de hacer ¿sabes? Y la validea de que la imagen que se propone allí es que hay como debajo es que lo no sabido se ordena como el no sabido de saber ¿sabes? Y la cual digamos que cuando se sigue esa cadena de la tan duros en la posición de no fallar ninguna lo no sabido se ordena como el no sabido y tal textual pues lo repetí 40 veces ¿sabes? De manera que el saber sería una especie de espacio digamos ¿sabes? Este es el saber este es el no saber ¿sabes? Lo que está fuera del saber y que la cadena de la tan durosa ¿sabes? Lo que hace este modo de más una vida amplia ¿sabes? Es una imagen que todavía participa de esa especie de este optimismo de la cadena de la lógica que era la idea de que la medida que se siguiera expandiendo sin faltar ninguna letra sin cometer errores y se saber si va a poder abarcar el universo entero y entender bajo una forma loco para todos los demás o sea un hilo otro hilo otro hilo hasta cubrir el buco yo tengo una imagen de la relación que es un saber ideológico que es la que les empezaba a decir para mí el saber es un plano pero como yo diría que es casi un plano y un plan final todo es decir que está a cierta altura tiene cierta indicación porque el saber tiene un medio o sea hay gente que sabe más y hay gente que sabe menos entonces es importante que haya un cierto nivel que implique un más o menos saber no solamente el pie y el apnecio a mí lo que me parece es que el hilo es lógico ¿sí? el hilo es lógico es algo que hace así es decir que a veces toca esta nariza que se lo tenga que ver con lo que está haciendo esa nariza y lo que la lista debe saber es ¿ok? lo que la lista debe saber es siguiente el hilo ¿sí? es por lo menos lo que la casa dice la tercera ¿no? nunca dice ser original cantando el sábado todo lo que tendría que ser el hilo entonces bueno por eso es que invito también a discutir ¿ok? porque yo puedo tener menos saber de ustedes o más saber de ustedes y no implica que no puedan discutir con ustedes conmigo en el plano de la comunicación ¿sí? la comunicación tiene esta posibilidad digamos de no dejarse fascinar por la jerarquía de los sabés bueno respecto a este saber versus lógico por así decirlo les traje dos referencias de chicas de la lógica del fantasma que ya estoy empezando por ejemplo de primera manera se hace que en el mes próximo ya estarán primer días uno de la clase 16 y la otra de la clase 14 que ya puedo citar mensualmente porque es lo que va a quedar un tiempo y un tiempo ya está de la clase 16 lo sigue dice de las necesidades que el sujeto refiere de estas decisiones que examina y que en él se expresan bajo ángulos siempre tan mal definidos y hasta paradójicos en realidad que se tiene una análisis de los objetivos ¿cómo podría el psicoanalista apreciar los motivos? Si los relaciona muy simplemente con los beneficios que el sujeto podría extraer de ellas o no en la realidad de esas necesidades de su problema ¿no? Jugamos los motivos a partir de los beneficios y que pueden preguntar a ti por ejemplo si el sujeto necesita casarse contra lo cual dice la cara ¿qué saben ustedes? Malogroso patrimonio en cierto sitio y si eso fuese para él la suerte ¿qué saben ustedes? ¿no? O sea está hablando de la futilidad del supuesto saber del psicoanalista ¿qué saben ustedes? ¿qué saben ustedes? es más yo diría ¿qué se cree que saben qué es? hubiera que decirlo así de una manera un poco más subjetiva ¿se cree lo que no es bueno para el otro sino la estructura lógica de la posición subjetiva de la indicación clínica que les puedo asegurar que es una una milla de oro realmente por lo menos porque podría hacer a hacer hacer hablar un punto de control si pudieran mantenerse en esta posición que dice la JAN posiblemente no se extrañarían tan a menudo incluso no nos extrañarían tan a menudo en la dirección en la dirección de la zona de la humanidad ¿por qué? porque es necesario unidad en todo lo que se sabe o sea más o menos importa dejar de nada las civilizaciones de los ideales morales etc y tener la la inhumanidad necesitarse en la estructura en la posición específica sobre eso centrar nuestro interacción sigue un poquitito más si se omiten la primera etapa la etapa esencial que consiste en articular la lógica de la posición sistémica no sale la lógica o sea es inútil todo el se sabe en otras palabras solo a la luz de una articulación lógica que no es un gran prejuicio alguno sobre lo que sea deseado para el sujeto es posible juzgar lo que pertenece al registro de los resultados en lo real ¿cierto? maravilloso ¿sí? y de vuelta cuenta un poquito esta relación entre lógica y sabía ¿ok? segunda referencia de dos capítulos a la clase 14 de mi heredero 14 dice que esto además tiene repotencia clínica también enorme dice está hablando de un poquitito el contexto ¿sí? está hablando acerca de 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 el psicoanalista como ese de los discursos el discurso de la teoría digamos que habla de los conocidos y el discurso que efectivamente se produce en la experiencia verídica que es como rival así que es un uso rival del anterior entonces dice que si una vez como el psicoanalista siempre tiene que hacer un pequeño retoque yo hubiera dicho retoquecito pero siempre tiene que hacer un pequeño retoque en este discurso rival ¿sí? es decir no se queda con lo que surgió en la experiencia hace un retoque justo ahí donde su enunciado retoque acierta es decir hizo la interpretación que contenía en ese momento la que según lo que decía la otra cita en el libro en el principio la que se basa en la estructura lógica de la posición sensitiva dice siempre encuentra algo de algo que retejar o sea le ha dicho que una persona que aceptaba le agregna un retoque de basta tener algo de experiencia para saber que esta contestación que hay que hacer en la lista respecto de lo que ya surgió en el curso de la revisante cuando podemos evaluarla siempre es estructuralmente correlativa de esa suerte de glotonercia ligada a la institución psicoanalítica y que está constituida por la idea de hacerse reconocer el plano de la política ¿sí? en las instituciones psicoanalíticas el plano inclinado la generatía tiene un peso puede ser apresado cuando nos vamos de la institución psicoanalítica a la consultorio seguimos el tipo de la social que no depende de estar en la situación cara a cara con el otro entonces eso significa que todo el tiempo tenemos que estar dando pruebas de la política por esa glotonería constituida cuando hay de hacerse reconocer el plano de la política entonces estamos en una reunión y yo levanto la mano y eso uno lo puede llevar al consultorio entonces el analizante comete un acto mentido que es no puede decir mismo ¿cierto? y en lugar de tener lista cerrar el pico cortar la sesión en ese momento y pasar a otra cosa que es lo que tiene que ver con la estructura lógica en la posición subjetiva ¿qué hace? y se adhura para mí ¿sí? es como si hubiéramos hecho un corte perfecto ¿cierto? en el lugar perfecto dibujaros ¿sí? y después tiramos tierra sobre la ilícidad que se hizo armando pegamos cinta de coches se produjo allí ¿no? a veces se produce un pueblo así es en la realizante de la delita es el momento es el momento en el cual eso debe producirse como acto que es el único acto que surge de la estructura lógica de la posición subjetiva en cuestión en ese momento ¿cierto? ese es un poquito más ¿cierto? y sucede a la inversa discutiendo con colegas de otro país hace un mes mucho menos sobre esta referencia que se dio como tema de discusión varios testimonios uno en particular que hicieron el aspecto complementario que era la inhibición para ser el otro o sea el analista que sabe que debería cortar en ese momento y no se autoriza a cortar ¿por qué? porque cree que no sabe lo suficiente acerca de cómo se va a cortar tiene el sentimiento corporal que es el momento de la pasión allí debería ser ¿cierto? entonces no púa ¿cierto? porque está esperando tener que cosa más saber ¿ok? entonces se espera tener más saber o se se habla para demostrar que se tiene saber ya ¿cierto? en esos dos casos la función del saber inhibe el acto analítico que está determinado es por una líquida no por saber estas dos referencias juntas me parece que conversan entre sí y que tienen una relevancia quinta ¿ok? es decir se puede arruinar el acto por obligarse a probar el propio saber u omitir el acto por creer que a uno le falta esa ¿cierto? bueno este bueno voy a voy a avanzar un poco más en la cuestión de las interacciones de las composiciones interdiscursivas tomando referencias de la cara que pueden ser útiles o de los impulsos donde se ve que la cara también percibía de alguna manera el problema de estas composiciones interdiscursivas es una referencia del seminario de la tarde seminario 8 y en página 428 o sea por el final dice me aseguro de que lo que les digo nunca sea un estorbo para el papel que resulta que debemos sostener para algunos de ustedes que es el analista me aseguro de que lo que les digo no sea un estorbo para mi papel de analista ante algunos de ustedes siempre la gente que lo escuchaba había algunos que eran analistas antes de él entonces dice me aseguro de que lo que yo digo aquí no estorbe lo que luego se ve un lugar de analista para eso lo cual se ve claramente que en ese momento Juan está haciendo una enseñanza en ese momento él es un cuerpo hablante que está tomado por el discurso de la enseñanza y que es el mismo cuerpo hablante que está tomado por la relación transferencial con su sanitario que está en el progreso así que tenemos a la cara y una serie de cuerpos hablantes que están allí o que están en la sala de espera los mismos cuerpos hablantes y atravesados por dos discursos que no son el mismo tan importante es marcar que no son el mismo que acá me dice el trato de hacer que no estorbe una cosa a la otra y además que no no ser el mismo lo que muestra es que hay una posible interacción negativa de los dos podría ser que si no se asegurara lo que le hace la razón si no asegurara de eso lo que está diciendo en el momento de la sociedad podría estorbar ese papel que debe sostener como analista ¿ok? es decir que está sometido con una condición con el hecho de estar formando parte de todos discursos al mismo tiempo ¿no? y esto culmina en una frase que no se le ha entendido que el analista debe ausentarse de todo ideal pero lo que me interesa digamos es mostrar este lacan como cuerpo hablante tomado allí por dos discursos que no necesariamente se dio bien en tomar ciertas precauciones como para que los efectos de la enseñanza ¿sí? no perjudiquen aquello a lo que quiere dirigir esa enseñanza que es hacer curso analítico ¿sí? digo esto porque la enseñanza siempre tiene un aspecto de poder a trabajar un salario ¿sí? por más que yo me considere súper psicoanalista por más que ustedes tengan aquí calidad de psicoanalista y que lo que quieran es formar parte de un aso psicoanalítico acá hay una relación de saber que por más que trate de borrarlo con el hilo lógico y sacar las terapias es imposible de evitar hay un ámbito de saber que es imposible de evitar solamente se nota por ejemplo en el hecho de que hay uno de este lado de la cámara y más de uno del otro lado de la cámara esa asimetría esa asimetría que no es uno es mejor el otro es peor tiene una estructura lógica y esa estructura lógica tiene este curso ¿sí? entonces yo puedo decir por ejemplo esto es un laboratorio acá no creo que 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 no creo ningún saber que estoy tratando de reproducirlo ¿sí? y me llaman cuando a la próxima clase por ejemplo porque entra digamos en esa maquinaria de discurso que exista ¿sí? entonces resulta ser que lo que dice la cara es que los efectos de esta diseñación con análisis podrían tener digamos una incidencia perjudicial en el discurso analítico ¿sí? y yo pienso que eso por ejemplo es lo que reapareció lo que dijo Miller en junio cuando habló de que se había producido una universitarización del dispositivo del TASA o sea como en lo más incústico la perna del discurso analítico de acanial que es el tipo de fase allí otro discurso que viene en la misma pata y ahora me voy a traer una referencia más de esa época que no la versioné pero digo esto ya está presente en esta fase de acanial hay que pensar cómo hacer para que la enseñanza de psicodálisis se siente absolutamente indifensable de eso cómo hacer para que eso no perjudique el discurso analítico ahí hay un problema que es lo que por lo menos me interesa es un problema inherente a la enseñanza misma de su análisis que no depende de quién la haga de dónde se la haga etcétera sino que es un problema que ya está marcado sobrellado en esa necesidad del general del secretario bueno alguna cosa más que le puedo agregar a esto les voy a hablar de lo que podríamos llamar el esquema mucha mucha así como la mucha m u c h a el esquema mucho este les voy a contar un cuento si no algo que haya que tomar como la verdad sino que es una especie de excepción organizadora del discurso que vamos a decir pero en tanto de que esa ficción no sea completamente delito va a estar apoyada a las cosas que les voy a dar como referencias a los medios esto que puse como m uc ha son las siglas de los cinco discursos que la cara estudia a partir de la universidad m es el discurso del amo u es el discurso de la universidad c es el discurso capitalista que formula de aquí Italia si no lo recuerdo adelante H el discurso de la estética y A el discurso de la grasa la secuencia podría pensarse como el cuentito que les voy a contar que sería como la historia de la génesis de los discursos el primero de todos es el discurso de la es el que la forma S1 S2 cruce A representación que nos llevamos los ok bueno es el más antiguo es el que es la forma que se puede definir las masas es la misma que es el tabú y la obra cultiva y digamos es la organización social que se ve las trazas de la historia ¿no? es decir que ¿cómo considerar que en el principio hubo un discurso de la un discurso del amo que a mi entender no tiene absolutamente nada que ver con el discurso del amo el discurso del amo que vamos a leer y que podemos entender mejor por medio de Maquiavelo y la Moesí por medio de Hegel y su tenor de fiesta en Buenos Aires por bien bueno al margen de esto creo que ya les comenté un poco como que se creó el discurso de la universidad por medio de aprovechando una pluralidad en la existencia otra pluralidad de ambos se abre paso lo comenté aquí estaba el amo feudal estaba el amo de la iglesia digamos el papa el señor feudal y el papa entonces el discurso de la universidad se abre paso entre los dos es decir es un grupo social que entra en alianza con uno de ellos para apoyarlo en la separación respecto del otro o con el tercer mundo respecto del primero entonces así se crea la universidad del tipo teológica es una y las universidades del tipo no teológica así se abre el paso y se crea por medio de la tensión entre dos discursos del agua con un discurso nuevo que es el discurso universitario que tiene son discurso digamos que varios siglos que existen o sea uno es un memorial de la sociedad de los hombres el segundo arranca digamos en la segunda mitad del medioeco y en el medioeco y el discurso universitario para ponerle más o menos una fecha y eso precede en un buen poquitito tiempo a esa crisis fenomenal del sistema económico feudal que da a lo que se llama creo que es la primera acumulación de la política de los economistas la primera acumulación es decir la primera forma del capitalismo que surgió en la Europa del siglo XIV al XV por ahí no es una especialidad así que las pistas me perdonan si me pongo en la palabra ¿sí? entonces el surgimiento del discurso capitalista que por supuesto tiene ya fases si llegan hasta la actualidad etc y demás posiblemente un buen tiempo quizás pero iba junto con los otros puede ser que no claro que esto son los cinco que quiero hablar hay un discurso que es un discurso un discurso de la ciencia por ejemplo que acá no habla tanto no hay ninguno de estos por cuanto que alguna vez se ha tratado para el mismo poder discursar este digamos son puntos de contacto mínimos y diferencias más en este que dice bueno hasta acá podríamos decir amo amo y amo o sea tenemos este amo tenemos este que es un aliado del amo contra los que se muere el amo o precíprocamente porque está ahí digamos codo a codo con el amo y puede servir muy fácilmente al amo cosa que de hecho la universidad suele ser a veces por marcas épocas es una especie de servidor del amo pero un amo mucho de país y luego viene el capitalista que es el nuevo amo que es el amo de la moda le podríamos decir el amo antiguo creo que el siglo de la moda viene el amo antiguo y el amo contemporáneo que es el amo pero es un amo lo vamos con otro en definitiva en la universidad la escena del profesor que toma el examen al alumno es una escena de poder el profesor es el que tiene que poder decir o prueba o no pruebas etcétera y eso es una relación de poder jerárquica tan violenta digamos es el motivo principal con el cuento de si de cada profesional de los poscados así pero cada vez más de la gente del siglo no quería participar del siglo bueno no digo que no haya que ser lo que quiero decir es que es un grupo de lúdol el modo que cada uno se las haga y con él pero es una serie de cosas de los israelíes de los israelíes que canta no lo tengo en el turno bueno la novedad de novedad aparece con este discurso de la isterica que Lacan no se ocupa mucho de fundamentales nosotros estamos hablando de discusión histérica, no es lo que la histérica dice por respecto a cuando le habla a otro, ¿cierto? lo que estamos hablando es de las sociales es decir, que hay un cociere a un conjunto de personas por lo tanto las intervenciones tenemos que ir a buscar en otro lugar, ¿cierto? y donde me parece que mejor podemos encontrarla yo encontré mejor ilustración de esto, es en el libro que mencioné a varias veces de Silvia Federici Calivano y la bruja que muestra digamos ese movimiento ese desplazamiento producido por y padecido por las mujeres en el momento como respuesta digamos en el momento de la primera como la segunda y que terminó en la casa de Quema de Lucas en la simetría absoluta de las condiciones laborales, sociales etcétera en el lugar que pasaban a tener la iglesia de cocinamiento de la iglesia de la iglesia de cuidado la subsección más atroz de la pluralidad digamos el trabajo no pago que produce más proletarios con la falta de trabajo capital ¿cierto? bueno el libro de la iglesia de la iglesia de la iglesia nosotros no es lo que quiera que tener y muestra de alguna manera que si podemos encontrar una primera fecha donde haya un movimiento que involucra a mujeres como actores y como objetos ¿sí? de un lazo social particular en la cual se pone en cuestión de tela de juicio más bien que supone de la iglesia de la iglesia porque en cuestión es un instrumento de tortura también al amo o al mujer allí lo encontramos en el comienzo de la reacción o de la progresión capitalista a la caída del crecimiento económico total ¿sí? lo vimos nosotros también casi con el político capitalista pero en respuesta ¿sí? contra por primera vez del paz por eso es que es el momento del florecimiento de las heresías por ejemplo los movimientos heréticos que eran movimientos religiosos ¿sí? pero eran movimientos religiosos que se oponían sobre todo a ciertas formas del lazo social que eran establecidas por las dos formas capitalistas ¿no? bueno eran principalmente movimientos heréticos que se alejaban de la sencilleanza de la cariño en fin un resumo cientos y cientos de páginas en lo que hay en Európolis pero aquí podemos fichar también el good process digamos al sufrimiento del nuevo amo del nuevo capitalista el sufrimiento del discurso y sexo ¿bien? y este esto lo podemos fichar como decíamos sobre el siglo XIV principio del 20 discurso de la lista ¿bien? tiene el 19 principio del 20 y ahí empezamos esta forma estos dos estos dos tienen una relación entre sí muy distinta de la que tienen estos tres específicos o sea estos tres son de alguna manera como aquí antes de la voz ¿bien? mientras que esto no de aquí de alguna manera ya se la continúa ¿bien? este por ejemplo tiene el poder de agujerear las identificaciones que sostienen por ejemplo la identificación del sufrimiento como súbdito de significado de agujerear ¿no? ya solo de ese hecho es que lo podemos poder en el lugar de la contra de las tres valientes del amo con el discurso del amo antiguo el discurso universitario y el discurso que se llama el antiguo más de una vez que se referencia en el yo de las antiguías que tiene el afecto la lengua francesa que en la palabra me contensa amo como decían en las vocaciones que dice y al mismo tiempo maestro profesor ¿bien? las dos cosas se dicen me ¿bien? con la misma palabra que nos dice Juan este hay en el suele decirse que el discurso capitalista tiene el poder de contra la corrupción es esencial para la corrupción esencial por su estructura etc ¿no? y esto se lo piensa en generalmente en la corrupción política el discurso de la corrupción en el sentido de la corrupción económica de el mismo digamos ¿no? creo que es interesante ver como el discurso capitalista es capaz de corromper es una fórmula de corrupción es una de las formas de corrupción exclusiva ¿no es cierto? ¿si? o sea este discurso ¿si? poniéndose con otro corrompe algo ¿si? puede corromper también el discurso diversitario el discurso capitalista ¿si? cosa que digamos quien haya formado parte del classo universitario lo forme para mí lo puede ver cotidianamente ya por el hecho de por ejemplo el balanceamiento de los concursos para acceder un cargo que si es necesario tener dinero necesario para vivir ¿si? entonces ante todo hay que sobrevivir entonces se hace lo que se puede es una corrupción en lugar de que se elogie el saber producido por alguien etcétera que hace una corrupción que tiene que ver simplemente con que o bien es el discurso del amo el gusto por el poder en sí o bien por las necesidades económicas ¿si? se corrompe y se produce otra cosa ¿cuáles las formas no corruptas de corrupción del discurso universitario por parte del discurso capitalista ¿si? por ejemplo en los Estados Unidos surgió el slogan hace las décadas del famoso publish on page ¿si? es decir publica o merece ¿si? ¿por qué? porque lo que evaluó a las agencias que dan el dinero para el subsidio para la investigación de los universitarios ¿si? lo que hace esencialmente es contaminizar la cantidad de publicación que ha hecho cada uno de los publicaciones en el 24 ¿si? ¿cierto? entonces si no publicas pereces ¿si? porque te muere de arco te queda sin su punto entonces eso que lleva lleva a la producción de una cantidad de artículos que no dice absolutamente nada ¿si? porque el asunto es sumar ítems en la lista de producciones que se publica o merece es decir que lo que termina produciendo es una burocratización del salario de los universitarios ¿si? eso es otro de los efectos de corrupción digo no necesariamente corrompa porque parece que son bastante unitarios con el dinero ¿no? y el respeto de los concursos en los Estados Unidos ¿si? pero tienen esta otra corrupción que es un ingrediente del sistema ¿si? es el publisher page bueno yo estuve escuchando muy atentamente desde hace el último tiempo no sé si oyeron hablar se está hablando mucho la nueva política de la FP ya desde el año pasado no recuerdo pero con nombre y ha vencido durante los últimos meses lo que se llama la política de la Junta ¿si? ustedes van a hablar de la política de la Junta una noche el lunes pasado el consejo de la política de la Junta etc ¿no? que digamos se está tratando de evalúa por así decir el hecho de que las escuelas de la MPE se han apetecido y la EOL creo que va primero digamos de cimiento porque de la edad promedio de los miembros de la EOL creo que andaba por unos 65 años de la edad de la edad entonces ¿qué es lo que pasó? ¿qué es lo que pasó? ¿por qué? sí que hay tan poco jóvenes ¿no? es necesario integrar a los jóvenes que lo pasó etc bueno entonces la política de la RECU es hacer como una apertura para que el ingreso de los jóvenes la siguiente etc por supuesto absolutamente lo hable digamos parece necesario evidentemente eso responde a cierta política de las admisiones o sea las admisiones resultaba ser que quien tenía más edad entraba con más facilidad que quien tenía menos edad porque si hubiera sido igualmente la disfunción hubiera sido otra hubiera sido improbada porque es que se los paudecía que entraran las personas de mayor edad que y no las personas de menor edad ¿sí? bueno este había pedido un ilícito de ese tipo de discípulo de todas las partidarias en las que había participado este ¿no? y en función de eso se evaluaba si se cesaba o lo que estaba que alguien es el otro es algo muy parecido a los papeles que se presenten en una pará para ganar un concurso universitario ¿sí? encima con la entrevista que después que hacían las veces esa segunda parte del concurso ¿no es cierto? es casi como si se hubiera universitarizado la admisión a la escuela ¿no? por supuesto quienes trabajaban en la comisión de la admisión buscaban la pista analítica por supuesto bajaban todos al análisis digamos de la posición analizante ¿sí? pero algo de la forma del dispositivo mismo ¿sí? de la curriculialización de la experiencia de la admisión ya tenía en sí algo de esa jerarquía del saber donde obviamente digamos un currículo de 40 páginas es algo de un escenario que se refiere a la universidad entonces en definitiva terminaba siendo una despremeación de la suma de saber bueno parecido a la producción de los discursos universitarios quizás el discurso universitario ya estaba entrando por la vida de la admisión no admitíamos solamente los miembros admitiéramos otro discurso en ese entonces yo pienso que que allí o en otro dispositivo como es el de PASA por ejemplo que lo vimos en lo que discutía ahí el discurso el discurso universitario como se sería colaborado de diversa manera y por lo tanto sin evitarlo es un problema de la enseñanza como decía el seminario 8 de la cama no podemos evitar la interacción con el discurso universitario pero tenemos que encontrar maneras de que el efecto que produce esa composición con el discurso universitario no termina finalmente con el discurso analítico que es el instituto que está hecha de cuenta para sostener ese discurso entonces para eso me resulta interesante pensar en el discurso y leer las cosas y también lo que el discurso digo porque en definitiva es ese envejecimiento de la escuela parece ser un efecto de la prevalencia del discurso universitario democratizado en ese sentido el que la quiere saber es sobre el analítico que tiene que ver con la posición analizada que tiene la guapa en la entrevista con la capacidad de seguir lo lógico de la persona con la capacidad de hacer un chiste de escucharse y hacer una conversación de lo que está diciendo guapa y encima yo veo en la solución financiada digo está muy bueno porque hay que resolver y están enriqueciendo de una manera de la psicología que hay que resolver pero me da la impresión de que esta idea de que el significante fue el tú el significante fue el tú que pretende resolver el problema pero es el que introduce los problemas nuevos y ahora vamos a tener que darnos con la consecuencia los problemas que va a causar en el caso sí por supuesto pero yo lo que veo es que justamente la construcción de juventud de formar esfuerzos que sea está vinculada de edad y el paso del tiempo vuelve a introducir una jerarquía que es la jerarquía del tiempo pelanamente transformada digamos le damos mantenemos la jerarquía lo sabe que le damos más lugar que está acá abajo a los pichoncitos que recién empiezan sí 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 y otra cosa y digo y esto para las personas jóvenes digamos de edad etcétera tiene que ver si eso es importante ser formado como yo siento para tratar pero no sé si eso va a alentar o entre digamos o va a ser como ah apuesta con condiciones que no no sé pero digo como que está implícita de vuelta la introducción escasa como si a la jerarquía que pase venía a conocer el grado AP AME AE se le agregara un cuarto calor que está probando el analista que empieza de ser reconocido dentro de la escuela analista pre-galo se le pusimos dos principos como utilizador no saben no acuerdo pero bueno como condicional o no ahora no recuerdo exactamente bueno no deje chico para el ya las 3.30 no hay chico para ya no les pido mil disculpas pero tendría que terminar acá este anotles en todo caso la pregunta que le pueden haber quedado en el criterio para discutirlas nos vamos al principio de la experiencia en suscríos en suscríos en suscríos y en suscríos en suscríos bueno agradezco a los que estaban ahí con el show también su presencia que se han acompañado y también les pido que si habían podido alguna pregunta y no en el mi lugar les pido disculpas que se las anoten y la próxima vez las tomamos ok bueno cierro la grabación y nos vemos en dos segundos chau chau Gracias.